En estas últimas horas lo que deben conocer es que la molestia ha sido generalizada, inclusive de gente de la propia gobernación, que en las últimas horas nos han hecho llegar muchas más evidencias en cuanto a grabaciones, en cuanto a pruebas de cómo se ha convocado a la gente para que haga esto, lo cual va a llevar a que en estas siguientes horas vamos a ampliar la denuncia ya con nombre y apellido. Las imágenes son absolutamente claras, los medios de comunicación han podido ver, se identifica claramente a diferentes personas y no, como dicen, una actitud de gente de ciudadano, gente que estaba preparada ya para esto. Nosotros llegamos en su vehículo personal, yo estuve escuchando en los diferentes medios de comunicación de que nosotros habíamos llegado con una comitiva, eso no es cierto, yo acompañaba a nuestra autoridad y hemos llegado en su vehículo personal los dos. Y a mí me llama la atención que cuando ingresamos ya había un camarógrafo apoyado en la mampara para ingresar a la notaría de gobierno como esperando. Hemos estado casi una hora sufriendo agresiones, gritos, ofensas. Solicitamos que habiliten el espacio para que podamos salir, lo solicitamos varias veces ante los hechos que estábamos viviendo. Inclusive llamo a la policía porque de verdad que era amedrentador todo lo que estábamos viviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!